Hace un par de semanas conocí a una persona por Wallapop, un chico súper simpático y amable que al final resultó ser un surquitor, pero lo que yo no esperaba es que me iba a hacer un regalo increíble, que es este. Todavía no me lo creo, un fucking Aero 15, pero ¿sabéis qué es lo más increíble? Que no funciona, y para mí eso es lo más divertido, así que chicos, vamos a ver qué cositas aprendemos y si conseguimos darle una segunda vida a este pequeñín, en cuyo caso habré triunfado, pero antes un anuncio. Este vídeo ha sido patrocinado por BibGbGmall, una web donde podrás comprar tus keys OEM de Windows 10 a un precio increíble. Lo mejor de todo es que si usas el código SFD20 obtendrás un 20% de descuento quedándose en poco más de 14 dólares, que no está nada mal. La web dispone de varias formas de pago segura, yo uso Paypal, después de realizar el pago la key llega súper rápido. En mi caso no tardó ni 5 segundos. Vale, vale, y esta es mía, esta es mía, no me la copies, la necesito para activar Windows 11. Una vez con la key en tus manos podrás darle a configuración de activación, te vas a cambiar clave de producto y pegas tu nueva key. Y listo. Si estás interesado, te dejo abajo los enlaces a la descripción y continuamos con esta aventura. Chavales, tengo que ser sincero con vosotros, no podía creerlo. Tuve que abrirlo y mirar que realmente era un Aero 15. ¡Mirad esto! El portátil a excepción de 4 rayajitos de nada está impecable. Sí, las teclas se notan trabajadas, y es que seguramente tienen unos cuantos kilómetros, ya que el suscriptor que me ha regalado el portátil es programador. Así que bueno, ¿qué es lo que sabemos de este equipo? Pues el chico me comentó que el ordenador de repente se moría. Encendías el ordenador, pasaban unos segundos y la pantalla se quedaba congelada y moría. El chico parece que intentó varias cosas, pero no dio con la tecla. Así que vamos a echar un ojo en el interior, a ver si conseguimos separarlo. Vale, quitamos unas grapitas más y vamos a ver qué hay aquí debajo. Bueno, como me comentó el chico, le retiró el almacenamiento para guardar sus archivos y un módulo de RAM. Apretaré un poco las bisagras, ya que la pantalla está un poco floja y… Espera… ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es eso? Aquí falta un trozo del disipador y no tiene tornillo, parece que han tenido que utilizar un caballo, amoladora o dremel… Vale… Veo pasta térmica por todos lados y trozos de termalpada. Eso no pinta bien. Parece ser que intentaron hacerle el mantenimiento, pero este tornillo se rompió o algo y no pudieron sacarlo. Pero para poder hacer el mantenimiento, seguramente tuvieron que romper ese tornillo. Por lo demás, todo parece correcto. Vamos a desmontarlo y vamos a ver qué hay ahí debajo. Y chavales, quiero daros un consejo realmente valioso. Y es que a la hora de desmontar algo caro o algo barato, intenta usar el destornillador adecuado. Ya que si pones un destornillador que no es exactamente el del tornillo, a la hora de hacer fuerza te lo puedes cargar. Así que más vale asegurarse de que sea el correcto, y ahora sí, lo desmontas. Vale, ya lo tenemos fuera. Veo algunos thermal pad que están pegadillos. Le tiramos un poquito por aquí y listo. Llega la hora de la verdad. ¿Qué habrá ahí abajo? ¿Hay pasta térmica hasta las memorias? Mejor que sobre que no falte, ¿no? Vale, ya creo que sé lo que ha pasado aquí. Podemos ver que el tornillo este, que por lo que veo, lleva una tuerca que va soldada en la placa y se ha soltado. Por eso sería vueltas infinitas o tornillo roto. De igual modo, eso tenemos que arreglarlo. Pero creo, chicos, que ya sé dónde está el problema. Pero antes de ver si el problema es lo que yo creo, vamos a tener que solucionar el tema del tornillo cortado, ya que tiene una tuerca por detrás y la única forma de sacar este tornillo cortado es desmontando la placa y moviéndola. Aquí está el que creo que tiene parte de culpa del problema. Sí, aunque no lo creas, esta mierda es el culpable. Pero antes vamos a recuperar esa tuerca. Para ello intentaré sostener la tuerca con unos alicates y con los otros giraré el tornillo que un día fue imposible de aflojar. Listo, lo que nos interesa no es el tornillo, sino la tuerca, ya que esta pequeña tuerca tiene una forma exacta que encaja en la placa del ordenador. Pero si la volvemos a poner tal cual en su lugar, seguiremos teniendo el problema, ya que a la hora de poner un tornillo este no se apretará o aflojará adecuadamente, ya que la tuerca por detrás girará. Así que tendremos que arreglarlo permanentemente. ¿Cómo? Soldándolo a la placa. Bueno, pues eso ha sido todo. Ese era el problema del ordenador. Y te preguntarás, what? What? ¿Qué cojones? Pues sí chicos, desde un principio sabía que el problema estaba ahí. Pero no exactamente era el problema del tornillo, ya que el tornillo era el causante del problema principal, un sobrecalentamiento excesivo en el chip gráfico. ¿Y qué pasa cuando una gráfica sobrepasa la temperatura de seguridad? Pues que se colapsa, se bloquea y crasea, y en muchas ocasiones se reinicia. Seguramente, aquellas personas que se animaron a instalar un procesador de portátil en su ordenador, se dieron cuenta de que enfriarlos adecuadamente es más complicado de lo que parece, pues en este caso, imagínate faltando un tornillo. Realmente creo que lo que pasó es que el ordenador empezó a calentarse, y el suscriptor se asustó. El teclado empezó a calentarse, así que decidió hacer el mantenimiento, encontrándose con el problema del tornillo, y tuvo que hacerle un apaño. En primer tiempo funcionaría, pero las temperaturas seguían siendo altas, y ¿sabéis por qué? Porque si no haces lo que estoy haciendo yo en pantalla, nunca conseguirés enfriar un portátil. Con la pasta térmica no es suficiente. Mejorarás un poco las temperaturas, pero si no sacas el taco de polvo que se forma en el radiador, pues seguirás con el mismo problema. Pero ya os digo, este no era el problema principal, ya que lo que causaba el problema del crasheo, era que el disipador no asentaba adecuadamente contra el silicio, obteniendo altas temperaturas prácticamente al encender el ordenador y quedando congelado. Así que voy a hacer el mantenimiento completo, voy a añadir Thermal Pad para que todo esté enfriado, y vamos a ver qué pasa. Al igual que enfriar las memorias, es importante enfriar todos los MOSFET de alimentación. De hecho, el disipador trae las formas donde irán pegados los Thermal Pad. En este caso, he usado de un milímetro, ya que no asentaba muy bien. Y también, ya que estábamos, enfriar los MOSFET principales de entrada. Y listo. Ahora queda apretarlo todo en el orden correcto. Y es que está numerado. Uno, dos, tres, el cuatro y así. Y el cinco, usaré el tornillo del seis. Y en el seis, como no tenemos tornillo porque fue cortado, utilizaré un tornillo que enrosque en la placa, y con unas pequeñas arandelas, haré que tenga el tamaño adecuado. Simplemente para que el disipador asiente de forma correcta. Y sobre todo, que tenga un buen contacto en todos los puntos clave. Así que en teoría, si no me equivoco, debería funcionar bien. Así que no me enrollo más y vamos a ver si ese era el problema. De igual modo, como siempre digo, creo que lo importante es aprender. No me ha costado nada, y la verdad es que es un buen ordenador. Este cacharreto trae una pantalla 144 Hz, un i7 de 6 núcleos, y una 1070 de 8 GB. Bueno. A ver. Vale. Suena el ventilador. Está funcionando. Antes siempre se me craseaba aquí. No creo que... ¡Espera! Eso antes no lo hacía. Lo de preparando reparación automática no salía. Se craseaba antes. ¿En serio? ¿Esto antes no lo hacía? No te creo. Chavales. Creo que funciona. No te creo. ¡Un fucking tornillo! Pero lo importante no es el tornillo, sino saber qué hace ese tornillo. Increíble. Este cacharro va a que te cagas. Estoy flipando con la potencia de este mini portátil. Es la leche. A recerco, como no al suscriptor, por habermelo regalado. He aprendido un montón de cosas y espero que tú también hayas aprendido un montón. Lo que más me alegra de este vídeo es que le hemos dado una segunda vida a este pequeñín. Sin olvidar que hemos aprendido un montón. Ya sabéis que las temperaturas son más importantes de lo que crees. Familia, espero que os haya gustado este vídeo. Un saludito a todos y nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!